Game Over Tercer anime, basado en el manga de Akira Toriyama, Dragon Ball GT, Grand Tour, o Gran Viaje en Español, es un anime creado, por el estudio de animación japonesa, Toei Animation. Checa estas curiosidades sobre, Dragon Ball GT. Número 1 Cowler, y varios personajes que no son canónicos, siendo solo personajes de películas, aparecieron en la serie, cuando se abre el portal desde el infierno. Esto tiene sentido, ya que Toei Animation, fue quien se encargó de la producción, de todas estas películas, donde salen estos personajes no canónicos. Y aunque Broly, también fue creado por Toei Animation, este personaje no hace aparición, en esta escena de Dragon Ball GT. Número 2 Del mismo modo, cuando los villanos escaparon del infierno, entre ellos, habían androides o máquinas, como Metalitron, y la máquina del asistente Black, esto no debería pasar, ya que al ser máquinas, no tienen alma, y no tendrían por qué estar en el infierno. Número 3 Número 3 Número 4 En Dragon Ball GT, Goku, presenta un tono de piel, más oscuro que el de Dragon Ball Z. Esto se debe, a que por un tiempo, se fue a entrenar con U, quien vivía en islas tropicales, y el clima de allí fue quien le bronceó la piel. Número 5 Se comenta que desde un principio, Dragon Ball GT, tendría más de 100 capítulos, en los cuales veríamos a más enemigos y personajes, de los que ya conocemos. Entre ellos podemos mencionar, la transformación en Super Saiyajin 4 de Gohan. Se dice, que en los capítulos muertos, Gohan llega a este nivel, y ayuda a su padre, a destruir a un enemigo, que ni la misma fusión le puede hacer frente. Número 6 Tras su partida con Shenlong, Goku, ya no vuelve a aparecer en la Tierra, hasta después de 100 años, donde hace presencia Goku Jr. ¿Pero por qué Goku, ya no tenía cola? ¿Será acaso otro error de Toy Animation? Debido a que Goku, al final ya no posee la cola, esto significaría, que ya no se podría transformar, en Super Saiyajin 4, ya que la cola fue el instrumento, para llegar a este nivel, y es necesario tenerla. Pero se rumora, que la razón por la cual ya no tiene cola, es porque en los capítulos muertos, un enemigo se da corta, para que no pueda interferir en sus planes. Y según este rumor, aquí es donde Gohan Super Saiyajin 4, hace presencia para ayudar a Goku. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales. ¡Gracias por ver el video!